Tandil despierta, comunicate con nosotros, Whatsapp 2494 062 800 Ipsico, Instituto de Neurosciencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Josefina Cuaranta, psicóloga ella que tiene la gentileza de atendernos aquí en la radio y el canal del eco, ¿cómo estás Josefina? ¿Cómo están? Buenos días a todos Buen día Muy bien, encuentros vía Zoom como estamos teniendo últimamente con todos los profesionales de Ipsico y hoy un tema, la verdad, muy interesante Mirá, el título es Jóvenes en modo de espera Exactamente, ¿qué tema? Pero, ¿cómo podemos definir de qué se trata eso de Jóvenes en modo de espera? Bien, sí, la verdad que es un tema muy interesante dado que en el espacio de consultorio se observan cada vez más demandas acerca de este motivo de consulta, ¿no? De los jóvenes en modo de espera que abarca la transferencia entre los 18 y 29 años que se encuentran en este contexto donde, previo al contexto de la pandemia, tal vez se iban a iniciar, tener una carrera universitaria, o a su vez tenían pensado rendir, tuvimos final en el mes de marzo y ante este contexto todo se ve obstaculizado y los tiempos a su vez empiezan a nacer otros como así también aquellos jóvenes que tenían pensado en el área laboral o se han encontrado con alguna situación de desempleo, ¿sí? Por eso se caracteriza este nombre, ¿no? Jóvenes en modo de espera Se realizó un estudio acerca del estado emocional de las personas ante este contexto de pandemia y han encontrado resultados significativos en esta franja etaria, ¿no? Como mencionábamos recién entre los 18 y los 29 años, donde se observa hacer sufrimiento psíquico ante este contexto Y algunos estudios revelan que uno de cada dos jóvenes transita un estado de ansiedad, tristeza, frustración y angustia ante este contexto Cuatro de cada diez jóvenes transitan sentimientos depresivos y enojos en este contexto Y tres de cada diez jóvenes transita un estado de sentimiento de solidaridad Y ante estas características, como mencionábamos recién, uno escucha en el espacio del consultorio Determinadas experiencias como pueden ser pacientes que tenían planificado en este año realizar las prácticas de pregrado Para poder alcanzar el título y se ven postergadas y esto requiere que sean tal vez el año que viene Como así también las personas que iban a presentar el último final y esto se ha postergado Entonces, ante estas situaciones, las personas desencadenan estos estados emocionales que llevan al estado de sufrimiento psíquico Que me parece que también es importante comprender que ante esta franja etaria, lo que se caracteriza entre los 18 y los 20 y pico de años Es que tanto uno, al iniciarse una carrera universitaria, como así también la búsqueda de un trabajo Lo que se está buscando es poder lograr la independencia Y ante todo esto se ven obstaculizados y tal vez se encuentran en un estado donde tienen que volver a vivir con los padres Muchos estudiantes se han vuelto a su casa y esto lleva a tener todo un cambio en la modalidad vincular Correcto, y son porcentajes realmente muy altos los que estamos mencionando Si hablamos de 1 de cada 2 con estados de angustia, 4 de cada 10 con estados depresivos Bueno, digamos que son porcentajes o grupos realmente para tener muy en cuenta, ¿no? Sí, así es, es ahí donde se observa este sufrimiento psíquico Que lo que se caracteriza, que es ante estas características que mencionábamos recién Se desencadenan ciertos pensamientos negativos, ¿no? O sea, estos pensamientos negativos suelo llamar en algunos casos como una visión de túnel Pensar que esto va a ser eterno, que este estado me genera cierta ascensión de pesimismo, de desmotivación En vez de ver estrategias de afrontamiento y poder ver la salida Entonces, ante estos pensamientos negativos las personas empezamos a desencadenar emociones negativas Como puede ser estas que mencionábamos recién, que se observan ante este estudio, ¿no? La frustración, el enojo, el desánimo, la apatía, la buria Entonces, eso lleva al sufrimiento psíquico La característica que tiene el sufrimiento psíquico es que es una experiencia subjetiva de cada ser humano Es el padecimiento, la pena, el dolor que uno transita ante determinada experiencia adversa Y este sufrimiento puede ser consciente o de forma inconsciente Y es lo que va a desencadenar estas emociones Estamos hablando, José, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con la licenciada Josefina Cuaranta Es psicóloga, ella es referente de Ipsico, Instituto de Neurociencias Y estamos hablando de cómo la cuarentena afecta a nuestros jóvenes Exactamente, estamos hablando de un sufrimiento emocional realmente importante Y el tema es, creo yo, preguntarnos cómo se resuelve esto Cuáles serían las herramientas, los consejos que podemos llegar a dar Como para tratar de mejorar la calidad de vida de estos chicos Bien, primero que nada me parece interesante mencionar que el sufrimiento es algo inherente a vida del ser humano O sea, es algo que más allá del contexto de pandemia se va a transitar en diferentes áreas de la vida Entonces, lo que tenemos que intentar de hacer es no evitar el sufrimiento Sino poder transitarlo para poder llevar a un proceso de astación Yo creo que ante el poder y el reconocimiento que uno está teniendo un estado emocional desadaptativo Es donde se inicia la búsqueda de la solución al problema Y ir transitándolo y ir pudiendo aceptar generar mayor capacidad de resiliencia Ante una adversidad Y no algo tremendista, no tener un pensamiento distorsionado Sino vivirlo como un momento incómodo Que tal vez es este modo de espera que a todos nos ha dejado en este estado Como un poco de pausa de nuestros proyectos, de nuestros anhelos Porque también acá se ven reflejados nuestras Y si no, visualizarlo también como un modo para poder reinventarnos de alguna manera Ahora se observan muchos usos de forma gratuita, online Que también están al alcance de uno O también se puede visualizar que ante la dificultad económica Muchas personas se han reinventado y han empezado a vender un montón de cosas Que me parece interesantísimo Considero también la familia tiene un rol fundamental acá de sostén y de soporte Para la escucha de estos jóvenes, ¿no? Con una escucha activa Para poder comprenderlos Y ayudarlos a transitar este momento Que creo que la pregunta interesante sería poder visualizarnos de acá un tiempo, ¿no? De cómo vivimos este contexto de pandemia Y ante esa pregunta que nos quedó una linda sensación, ¿no? De decir, bueno, la viví de determinada manera, la transité Pude aprender determinadas cosas ante este contexto de pandemia Y pensar que en algún momento esto también va a finalizar, ¿no? Y vamos a poder volver a nuestros objetivos Josefina, veíamos hoy, hoy cumple 138 años el diario Leco Y en este contexto hay un suplemento dedicado exclusivamente al tema, gracias Al tema de la pandemia Y en una parte se la dedica a los jóvenes Y especialmente a los que egresan este año, ¿no? Con todo eso que tenían planificado ellos Y que, bueno, de alguna manera tienen que tratar de reinventarse Aunque nunca van a poder llegar a hacer, no sé La fiesta como la tenían prevista, la farándula que no se va a poder hacer O se hará más tarde Pero, digamos, todo esto les provoca una conmoción en la cabeza sin duda importante, ¿no? Sí, es aprender a transitarlo, creo, de otra forma También estamos, es una generación donde todo se da muy presente en la inmeditez ¿No? O sea, todo tiene que ser para ayer Y ahora todos tenemos que abrir a esperar ¿No? Y me parece que desde ese lugar hay que poder transitar las emociones negativas Esto que vos mencionás, estas características de vivir tal vez un egreso O la iniciación a la vida universitaria de una forma distinta Tal vez de forma virtual, ¿no? Que también implica todo esto un aislamiento social, ¿no? Claro Pero poder continuar con ese objetivo más allá de la adversidad Y que en algún momento va a volver todo a cierta armadía, no sé Pero de otra manera probablemente, ¿no? Josefina, gracias por este contacto con la radio del Canal del ECO Como siempre en el espacio de Ipsico, creo que ha sido muy claro Y cuando cerramos ahora, van todos los datos Digo, por ahí hay algún papá que está preocupado por su hijo Porque no lo ve bien Porque, bueno, ahí están ustedes los profesionales para poder dar una mano Y ocuparse, digo, preocuparse está bien, ocuparse está mejor Y para eso están ustedes los profesionales Bueno, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo Igualmente Gracias, muy amable La licenciada Josefina 40 Ella es psicóloga Forma parte del gran staff multidisciplinario de Ipsico, Instituto de Neurociencias Acaban todos los datos para ubicarla a Josefina Presentó este espacio Ipsico, Instituto de Neurociencias Consulte en cualquiera de las dos sedes Rodríguez 791, teléfono 443-8465 Y en Irigoyen, 591-442-2897 Bien, señores, mensajes que nos llegan y ya nos vamos a ir